La Policía Nacional dio a conocer los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo, comprendido entre el 9 y el 15 de febrero, en los cuales brindó 19.970 servicios de vigilancia y patrullaje. Realizó 19.700 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses, eventos deportivos, culturales y tradicionales. Brindamos 7.078 coberturas de vigilancia a 2.468 actividades culturales, recreativas, fiestas populares, festivales, carnavales, desfiles de carrozas, pasarelas, elección y coronación de reinas. 2.360 actividades deportivas, béisbol, fútbol, baloncesto, boxeo, natación, softball, voleibol, ajedrez, senderismo, kitbol, rally ciclístico, juegos tradicionales a nivel nacional. 680 ferias de la economía familiar y gastronomía popular, acompañadas de mercaditos campesinos, con protagonistas de diferentes sectores productivos y lácteos. 839 ferias de salud, clínicas móviles y visitas casa a casa. 213 destinos turísticos y balnearios que fueron protegidos por el Plan Carretera. 485 festividades tradicionales, culturales, 16 corridas de toros en Río San Juan, Carazo, Chontales, Matagalpa, Ginotega, Masaya, Esteliz, Nueva Segovia, Granada, Rivas y Chinandega. Así como 11 fiestas patronales en Chinandega, Chontales, Ginotega, Masaya, Esteliz, Nueva Segovia, Granada, Carazo y León. Cobertura a 6 desfiles hípicos en Esteliz, Nueva Segovia, Granada, Río San Juan, Chontales y Matagalpa. En el Plan de Seguridad Escolar continuamos garantizando la seguridad en los centros de estudios para el reguardo de los estudiantes, docentes, padres y madres de familia, realizando 4.322 centros educativos con cobertura de regulación de tránsito en ingresos y salida de estudiantes. 6.724 visitas de jefes y jefas de sectores en centros educativos para dar respuesta a las demandas de seguridad ciudadana, así como charlas a 29.617 estudiantes, docentes, padres y madres de familia en temas de evitar el uso de drogas, alcohol y tabaco, violencia juvenil y trata de personas, salud sexual y reproductiva, embarazos a temprana edad. Como resultado del trabajo preventivo y enfrentamiento a la delincuencia en el país, la Policía Nacional capturó a 43 delincuentes por delitos de peligrosidad, un autor de muerte homicida, 26 por robo con intimidación, asalto, 13 abastecedores de droga, 3 por abigeato. Dentro de las evidencias ocupadas tenemos 9 armas de fuego, 4 kilos con 174 gramos de cocaína, 80 libras y 214 plantas de marihuana, 35 semovientes que fueron entregados a sus propietarios. 16 delincuentes circulados capturados por delitos de 6 por robo con intimidación, asalto, 3 por robo con violencia, 1 por robo con fuerza, 4 abastecedores de droga, 1 por hurto y 1 por lesión, así como la incautación de 6 quintales de café y 9.000 pies cúbicos de madera. Para Noticias 12, Luisa Centeno.